¿Sobre los foques que está apagado? La idea no es llegar, la idea es mantenerse. La idea no es llegar, la idea es mantenerse. De que está apagado, está apagado. Pero hay un problema, que él está apagado cuando le da la gana. El día de ese contenido, se pone jargán, porque imagínense, un hombre con tanto programa. Lamentablemente, tiene que coger un descanso. Pero te prende la pampara con tres videos, porque tiene su estrategia, tiene a los memeros, tiene a todo el mundo. Y al final, ustedes le dan me gusta y le comentan. Así que dejen que descanse, dejen que él descanse. Él se coge dos días de vacaciones, porque coño que no es fácil. Y él lee todo. Él no edita, él no edita los videos y no se graba, porque no tiene tiempo. Pero él no es todo en esa plataforma. Si él se enfermó, se jodió a la plataforma. Sobre lápiz, que no suena ni pegadico. Miren, yo lo voy a hablar con toda sinceridad. Lápiz no está en su mejor momento. Si de sonido hablamos, pero no hay un artista que haga más fieta que lápiz consciente, sin tener el tema pegado. Órgame cómo es esto, una navaja de doble filo. Hay muchos que están pegados y hacen fieta. Pero si no se mantienen pegados, dejan de hacer fieta. Lápiz consciente no está pegado y sigue haciendo fieta. Según mis informaciones, la fiesta y los paris de lápiz consciente sobrepasan el medio millón de pesos. Por fieta. Estamos hablando de la leyenda, lápiz consciente. A mí no me van a dedicar con Joe Washington. Vuelvo y reitero que es un tipo así. No me llevo con lápiz en par de vainas que no estoy de acuerdo. Pero tengo la frente en alto para dársela a quien lo merece. Si lápiz consciente va por Opa, en todos los lugares donde hay dominicanos ser un lleno. Si hay lugares que no hay dominicanos, puede ir mucho extranjero y lo apoyan. Pero lo más importante que él cobra aquí casi que la mayoría que son diques internacionales, entre comillas. Entre comillas. Y yo le apuesto a ustedes que si lápiz consciente anuncia un palacio de los deportes, lo llena. Lo llena, usted lo puede tener seguro. Porque con lápiz consciente está pasando lo que puede pasar con muchos artistas. Ya la nueva, los nuevos, los nuevos seguidores del género se viven actualizando. Y aquellos que quizá no vivieron la época de lápiz. La época de la dominicana. Si quieren talante, es como ustedes decir, ¿quiénes fueron los padres de la patria? Que si usted no sabe, si usted no sabe, le sale la foto en Google. Si usted pone en Google, ¿cuáles son los artistas viejas escuelas? ¿Cuál es el movimiento urbano dominicano? Y pone los años y ahí le van a salir los tulpene. Aunque ahora no tengan su mejor momento. Solamente lápiz represent ese movimiento vieja escuela. ¿Eh? Los represent junto a los otros artistas urbano. Que ahora mismo no están jodiendo con música algunos y otros están haciendo su diligencia. Pero lápiz no tiene que tener el tema pegado. Lápiz, donde quiera que lápiz va, rompe y llena. Rompe, es una autoridad en el movimiento dominicano. ¿Eh? No se rocea con toda clase de artista. Es un tipo que siempre está en su lugar. Lápiz consciente es la diferencia. Y aunque a muchos no les gusten, que hablen bien de lápiz. Y voy a reiterar, lápiz yo no lo llevamos bien. Eso lo sabe lápiz, lo sabe su equipo de trabajo. Pues yo siempre se la voy a dar. Y cuando yo me quillo, se la pongo. Porque ese soy yo. Pero así dejen de esa vaina y que lápiz está batido. Ojalá mucho ha batido, hace la fiesta que haga lápiz. Atención para ambas y para el más. Ojalá mucho ha batido, hace la fiesta que haga la fiesta que haga la fiesta que haga la fiesta que haga la fiesta que haga.